Muy buenas a todos, espero que estén teniendo un buen día. Hoy les traigo un tutorial rápido de cómo saber la idea de un ítem en cuestión en el Team Fortress 2 Market de Steam. ¿Qué tanto dicen que no, no se puede? Pues sí se puede. Y acá les voy a mostrar el cómo hacerlo. Primero lo que tenemos que hacer es buscar algo que queramos en cuestión. Luego copiamos la URL de la página y lo abrimos en nuestro buscador favorito. Y ponemos el mouse en el botón Comprar. Pero solamente lo ponemos, no hacemos clic. Y ahí a la izquierda nos va a tirar un código. Apretamos imprimir pantalla, abrimos el Paint o cualquier otro editor de imágenes. Y ahí vamos a copiar el último número, el de los 9 dígitos, que en efecto es el ID del ítem. Luego de eso entramos a TF2 Backpack y ponemos el ID del ítem. Y si no aparece nada puede ser una de dos. O lo pusiste mal o el perfil es privado y no lo podemos ver el ítem en cuestión. En todo caso buscan a otro que lo esté vendiendo y ahí vamos a encontrar el ítem en cuestión. Que es el mismo que está en Steam Market y es el mismo perfil. Y ahí vamos a poder ver si es un duped o si le perteneció a uno o a varios estafadores. Si les sirvió el video dale me gusta, no sean ratas, que no les cuesta nada.